cagate lorito lorito cagate esto es para peña que estabais en el directo nos lo han jodido me han enviado una notificación que está prohibido sacar armas de fuego y que nos han bloqueado durante 90 días no voy a poder emitir directos por sacar una pistola de airsoft que digo que es una pistola de bolas de plástico señor youtube y lo he dicho que es una pistola de airsoft he pedido una reclamación ya sabemos cómo van estas cosas que lo va a mirar una máquina va a decir no pero dios con lo bien que me lo estaba pasando yo que estaba ya en mi salsa y dándolo todo igual que me estaba animando y animando y animando y de repente placa que he dicho ya habéis jugado el boom y me pongo así con la pistolilla tíos había quedado gracioso y todo bueno esto también es una prueba para ver si puedo colgar vídeos es que no lo sé no lo sé ya esto si es que me debe tomar unas vacaciones si es que ya lo notaba yo en el aura pero como lo estaba pasando bien bueno ya veremos vale desearme fuerzas que yo quiero hacer directos que lo mejor me lo paso a mí hacer un vídeo está bien pero yo en los directos me mola más os pido disculpas vale que desastre desastre de canal tío que desastre no si te gustan los desastres suscríbete a ti este es tu canal sí gracias